Desde muy temprana edad, se inició en el mundo del espectáculo, tal como él mismo comenta en la escuela. Participaba en todos los actos y me ganaba todos los premios. Comenzó su carrera en el teatro universitario de la Universidad Central de Venezuela, bajo las enseñanzas de Nicolás Curiel y José Ignacio Cabrujas, entre otros. Posteriormente, a través del Instituto Nacional de Teatro Estudia en Europa, para profundizar más sus conocimientos en materia de arte dramático. Fue descubierto por el dramaturgo y cineasta Román Chalbaúd en un campamento de drama. Chalbaúd después lo puso en su producción de 1974 Bobes, El Urogallo, y en el drama de 1975, La Trepadoria. Protagonizado por Rodríguez y basada en la novela del mismo nombre de Francisco Herrera Luque. Esto transmitido por En Radio Caracas Televisión donde estuvo gran parte de su vida. Aunque también participó en producciones de Benevisión y Marte Televisión. En su carrera que se extendió por más de 40 años, Rodríguez fue capaz de jugar con los más disímiles personajes. Desde un caudillo José Tomás Bobes, al cantante de tango Carlos Gardel. El filósofo Karl Marx, el exdirector de la Seguridad Nacional de la Dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Pedro Estrada en el papel de Pedro Escobar en la telenovela Estefanía. El presidente venezolano Rómulo Betancourt. Y para el papel principal de Hamlet de William Shakespeare. Mientras que aparecen en más de más de 50 autores. 40 telenovelas y 18 películas y más de 60 obras teatrales. Protagonizó varias producciones cinematográficas como Muerte al Amanecer. Borrón y Cuenta Nueva. Sagrado y Obsceno. Adiós Miami y Señor Presidente. Entre otras. En el 2012 se presentó en la ciudad de Miami. Con el unipersonal Nosotros que nos quisimos tanto. Escrito por Mariela Romero. Desarrolló diversos personajes en exitosas telenovelas. Entre las que destacan. La vida entera. Te tengo en salsa. Estrambótica Anastasia. Estefanía. Natalia de 8 a 9. Mambo y Canela. El país de las mujeres. Samanda. Contraviento y marea. Pecado de amor. Cruz de nadie. La señorita Perdomo. La fiera. Entre muchas otras. Hacia 2012 encarna a Valentín La Roca. En la telenovela Mi ex me tiene ganas. Y al año siguiente. Interpreta al inescrupuloso Anselmo Macho Vergara. En la producción dramática de Benevisión. De todas maneras Rosa. Original de Carlos Pérez. La cual sería su última participación en telenovelas. Fue objeto de innumerables reconocimientos. Entre los que figuran. Premio El Dorado. Premio de la Casa del Artista. Huayca y Puro de Oro y Mara Internacional de Venezuela. Definía como su mejor momento profesional el que está por venir. Quiero agradecer al Centro de los Perú de la Casa Jobogo Vergara. Quiero agradecer a José de México. El éxito y oración casados en telenovelas. Condi辦.